En un exigente recorrido, los mejores escaladores del circuito se midieron una vez más en una de las clásicas tradicionales de fin de año en Italia. Como ensayo al próximo giro de lombardía, la Milan Turin resultó bastante disputada y entretenida con ataques consecutivos y ciclistas que se entregaron a fondo por la victoria. Bienvenidos sean todos a este breve resumen de la Milan Turin 2021. Presencia latinoamericana con Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa, Eduardo Sepúlveda, Orluisa Ular y Jonathan Restrepo entre otros. Además de la participación de estelares figuras como Taddy Pogacar, David Goudou, Chris Froome, Alejandro Valverde, Primoz Roglic ganador el fin de semana pasado en el giro de la Emilia y Julian Alaphilippe estrenando su mayor arcoiris. El trazado de 190 kilómetros y 1700 metros de desnivel positivo incluía un corto tramo de 4 kilómetros al 5 por ciento en el intermedio, y al cierre de la competencia un doble paso por el alto de Supergat, con casi 5 kilómetros al 9 por ciento que sería a su vez el sitio de meta. Una vez dado el banderazo inicial el grupo dio el visto bueno para que se consolidara la fuga del día. Cuatro hombres de los equipos pro team se embarcaron en la aventura, entre los que estaban Matías Fraporti de Leolo Cometa, hoy Erlascano del Caja Rural, Joan Bou del Euscatel, y el local de Avideorrico representando al Bini Zabu. Tras estar en fuga durante gran parte de la carrera, el grupo de punta fue cediendo tiempo con respecto al pelotón principal. La diferencia que llegó a ser cercana a los tres minutos fue decreciendo, gracias al fuerte paso que se imponía tras los tirones del deconin que se ponía a controlar la carrera. A un promedio de 47 kilómetros por hora rodaban los del lote y finalmente daban fin al intento de los hombres que habían partido en la fuga. Un corte producido por el viento se dio sobre el último cuarto de carrera. Todos los favoritos entraron en la parte delantera, a excepción de Nibali y Adam Yates y Nairo Quintana quienes debieron hacer un esfuerzo extra para tratar de conectar nuevamente. Los continuos ataques del deconin iban desgastando al lote, haciendo que fuera cada vez más reducido el número de ciclistas que allí viajaban. Al llegar al primero de los ascensos al superga, la diferencia con los perseguidores se acortaba y varios pedalistas lograron llegar nuevamente. Entre ellos Adam Yates que supo acelerar para coger de nuevo la punta, y una vez estando allí fue uno de los que se mostró más fuerte para seguir endureciendo la carrera. Al paso por la cima es Mauri vansevenan del deconin que parte del grupo y aprovecha el descenso para marcar distancias. Durante la bajada del puerto y el posterior ya no ha logrado hacerse con hasta 20 segundos de diferencia. Llegada la segunda subida es Rafa Almayka del UAE team quien se adelanta a sus rivales y decide partir en busca de vansevenan. Julian Alaphilippe se une al polaco y entre los dos abren una pequeña brecha. No pasa mucho tiempo para que la presión se les venga encima con un Adam Yates imponiendo el paso para darles captura. Ese cambio de ritmo por parte del británico ha servido para mermar las fuerzas del pelotón y darle caza a vansevenan. Quintana que había reconectado no puede con el paso y se queda del nuevo grupo de punta. Ahora formado por Yates, Almeida, Pogacar, Roglic, Valverde y Michael Woods. Estos dos últimos se entregan a 3 de meta y ahora un cuarteto va por la victoria. El orden de carrera tiene en ese momento el grupo que comanda, seguido a 10 segundos por dos hombres que flotan y un reducido grupo que persigue a 40 segundos. Adam Yates se para de nuevo en pedales y se va por la victoria. Toma una pequeña luz de ventaja que saca de punta a Pogacar y Almeida. Primoz Roglic regula y sin mucho esfuerzo cierra el hueco con el británico. Entre los dos se han encargado de darse relevos para mantener el espacio ganado frente a sus dos perseguidores. De esa manera llegan al último kilómetro del ascenso afrontando las rampas más duras. Sabiendo que Roglic es superior en ese tipo de remates, Yates toma la iniciativa y quiere separarse del esloveno a 400 metros de la cima. No le es suficiente su esfuerzo, pues Primoz responde al ataque y lo supera con relativa facilidad. Busca los últimos tramos del superga y cruza la línea de meta, sumando una victoria más a su llano trío palmarés en la temporada. A 12 segundos arriba Adam Yates y a 35 lo hacen Almeida y Pogacar, siendo el portugués quien se adueñara del tercer puesto. El grueso del lote perseguidor arriba a 48 segundos con Woods, Goudou, Ulisse, Maznada y Quintana. El bala valverde cerró el top 10 a 56 del ganador. Decimotercera victoria del año para Primoz Roglic que se muestra como el mejor ciclista de la temporada, y funge como el gran favorito para este fin de semana en el giro de Lombardia. Gran trabajo de Adam Yates mostrándose fuerte hasta el final, y dudas por el estado de Pogacar que tras finalizar el turno ha podido volver a su forma habitual. Los esperamos pronto con la previa al giro de Lombardia, déjanos tu opinión sobre el desarrollo de la carrera en los comentarios y comparte este contenido entre tus contactos. Para todos en américa y españa un gran abrazo.